¡Sí, amigos verdes! ¿Cómo lo ven? Soy el conejo de pompitas y he venido a recordarles la importancia de lavar muy bien sus manos y desinfectar con alcohol la superficie que vayan a utilizar para realizar sus actividades. Juntos evitamos el coronavirus. ¡Listo, verdes! Ha llegado el momento más divertido del día. Así que los invito a que me acompañen a realizar un viaje mágico por el mundo de la literatura. No te puedes perder este cuento que va a estar fenomenal, el cual va a fortalecer al máximo tu creatividad. Debes estar muy atento a qué se oculta detrás de las sombras. ¿De quién es esa sombra? ¿De quién es esa sombra? ¿Será la sombra del paraguas? ¡No! ¡Es la mía! ¡Soy el murciélago! ¿De quién es esa sombra? ¿Será la sombra de los lentes? ¡No! ¡Es de nosotras, las serpientes de cascabel! ¡No! ¡No! ¡Es la mía! ¡Soy el perro bulldog! ¡No! ¡No! ¡Es de nosotras! ¡Mírenos! ¡Somos el oso y el erizo! ¡No! 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 ¡Es de nosotras! ¡El pulpo y las estrellas de mar! ¡No! 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 ¡Es la mía! ¡Soy el pavo real! ¿De quién son esas sombras? ¿Serán de las manzanas? ¡Son de nosotros, tus amigos! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Zapatito roto, mañana te cuento otro ¿Les gustaría jugar creando sus propias sombras? Pues es muy sencillo, simplemente vas a necesitar apagar todas las luces de tu cuarto y encender una lámpara o una linterna ¡Y listo! Puedes explorar el maravilloso mundo de las sombras